Música Con piñatas, dulces, pintacaritas, bailables, música y payasos, la Universidad Autónoma de Sinaloa festejó a los niños en su día en la explanada de la Plazuela Rosales. En su mensaje a las decenas de niños, niñas y padres de familia que asistieron, el rector de la UAS Juan Eulogio Guerraliera y su esposa Patricia Corrales de Guerra, quien dirige la Unidad de Bienestar Universitario, destacaron que de esta forma la institución se suma a los festejos del Día del Niño. Un momento especial para recordar al payaso Bochito, quien durante 16 años otorgó esparcimiento y alegría en las diferentes actividades culturales de la Universidad Autónoma de Sinaloa. La Universidad Autónoma de Sinaloa entrega este reconocimiento a Juan Carlos Volado Llanes Bochito, quien por más de 16 años de carrera como payaso, se dedicó a generar sonrisas en chicos y grandes, siendo un ejemplo de alegría y una estrella que nunca se apagará en la constelación de artistas universitarios. Un aplauso en reconocimiento a Bochito y que Dios lo bendiga donde quiera que estén. El doctor Guerraliera dijo que este tradicional festejo se organiza tanto para los hijos de los trabajadores universitarios como los pequeños de las familias sinaloenses que acudieron, porque la Universidad Autónoma de Sinaloa es de todos los sinaloenses. El día de hoy tenemos el mejor pretexto para estar juntos, unidos, festejando, que es cuando se le reconoce a la niñez todo lo que aporta a su familia, todas las esperanzas que le dan a nuestro país cuando el día de mañana lleguen a ser adultos. Hoy la Universidad, con muchas ganas, con mucho reconocimiento y de manera muy sincera, los festeja a los hijos de los trabajadores universitarios y a los niños que vienen también de fuera de la Universidad. La celebración fue amenizada por el payaso Tlichito y entre los grupos que participaron, el que acaparó la atención fue el mariachi del Jardín de Niños de la UAS. Informativo UAS